La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Vamos con todo Vamos de regreso la Paz Esta hablando expenditure La Paz La Paz La Paz La Santa La Paz ¡Gracias! 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 El teléfono no se sabe tan así porque igual el teléfono es con poca resolución pero si se mira más o menos el teléfono aquí Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores que siempre están pegando nuestros videos se les agradece mucho y siempre nos esforzamos por llevarles los mejores videos creando que nos sucedió hasta antes de su agrado y hasta los días que me gustan todos los días y con los días que me gustan todos los días que me gustan Buenas noches ¡Buenos días! Saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones.